José Luis Sánchez 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 de golf, pero que le hemos visto cómo usted abre su bolsa, y cada pelota que usted encuentra, se la lleva. Y se ha llevado usted hasta 10. ¿10 golas? Sí, hasta... El otro día se llevó usted 10 pelotas de golf. Yo le digo que yo cuando se han caído bolas al lago, las he cogido. Pero yo de las calles yo no he cogido ninguna bola. Bueno, pues nada, es su palabra contra la mía, menos mal que yo tengo un vídeo donde lo puedo ver. Es que como si llega usted así, al final se va a llevar hasta los conejos, que están por allí por el campo. Bueno, pues ya digo que yo no me las he llevado. Bueno, yo le voy a pasar de otra manera con mi secretaria para que le aporte, digamos, si quiere usted venir a ver al despacho, pero vuelvo a repetirle, tengo la grabación, porque es que el otro día iba a venir David Bustamante, que va a venir a jugar al golf, y nos gustaría que, no sé, a ver si le va a quitar usted las bolas a este señor. No, no, no se lo ha quitado. Vale, yo le voy a pasar un momentito con mi secretaria para que le diga si quiere usted venir a ver el vídeo, y de todas maneras juega usted muy bien, sé que está usted federado, y algún día compartiremos hoyos, ¿de acuerdo? Seguramente. Le paso un momentito. Muchas gracias. Sergio, que has picado, decías que me ibas a caer en la broma. Sergio, buenos días, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que te estamos gastando una bromita fresquita muy rica, de parte de tu mujer que está con una gripe ahí metida en la cama, mira cómo está, y me ha dicho, escucha, aunque estoy mala, pero yo aguanto aquí para llamarle la atención. Mientras esté en la cama solo con una gripe, me conformo. Vale, ¿qué tal estás? ¿Bien? Muy bien. Venga, un abrazo, pareja, hasta luego. Hasta luego. ¡Vamos a ver esas pelotas! ¡Que no las llevamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!